El director te diseña a tus planos. Una estancia acogedora, bien iluminada y fortificada. Dios, ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando. Echa un vistazo. Quizá veas algunas caras nuevas. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cuéntame, ¿qué ocurre en Cambridgeshire? Unos daneses han acampado al norte de Cambridge, en unas ruinas al otro lado del río. Los ajones los llaman el ejército de verano. Debemos ganarnos el favor de sus líderes, Gudrun Misoma, si esperamos que nos den su confianza y lealtad. Mis exploradores no se han reunido con ellos, así que desconozco su poder militar. Considéralo un punto de partida. Hetham me pidió que viajase a Lunden. ¿Qué sabes al respecto? Es una ciudad salvaje. Una que Halfdan, hijo de Ragnar, trató de conquistar hace años, pero que se resiste a ser tomada. Hetham sostiene que está dirigida por una secta misteriosa, la Orden de los Antiguos. Quería que averiguase quiénes eran y los matase. Si lo hago, podríamos ayudar a las buenas gentes de allí y ganarnos un aliado. Es tan caótica que merece la pena intentarlo. Accede por la puerta norte y empieza a preguntar. Cuéntame, ¿qué ocurre en Cambridgeshire? Debemos ganarnos el favor de sus líderes, Gudrun Misoma, si esperamos que nos den su confianza y lealtad. Mis exploradores no se han reunido con ellos, así que desconozco su poder militar. Considéralo un punto de partida. Partiré de inmediato. Bien. Que la bendición de Freya te acompañe. Ah, me alegra que hayas llegado, Seolbert. Gracias a Sigurd. Un guía excelente y mejor compañía. Me contó unas historias increíbles. ¿Las mejores hablaban de ti? Ojalá no me haya dejado en vergüenza. Eran auténticas... La alianza es firme. Los hijos de Ragnar son amigos de nuestro clan. Me alegro de oírlo. Habéis hecho bien. Eivor, no sé si lo sabes. Alguien ha montado una tienda afuera. Un comerciante, creo. Cuando puedas, pregúntale qué ha venido a hacer. Parece que representa a un gremio mayor. ¿Los ojos del niño o eran los niños sin ojos? ¿Niños sin ojos? No, eso no puede ser. Mira, pregúntale tú. No lleváis mucho tiempo en Inglaterra, ¿verdad? Por lo que veo en este mapa, apenas habéis pisado Mercia. Danos más tiempo. Wessex intacto. Northumbria vacío. Os queda mucho por ver. Sí. Cada cosa a su tiempo. Saludos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién lo pregunta? Eivor, del clan del Cuervo. He oído ese nombre. Ayudaste a los hijos de Ragnar a derrocar al rey de Mercia. Encantado. ¿No habéis sido capaces de tomar el pueblo? No. No, lo tuvimos durante un tiempo. Cuando llegamos, solo había unas cabañas de caña y barro. Hicimos que cobrase vida. Cambridge era un próspero núcleo comercial bajo el control Soma, nuestra Jalscona. Pero volvió a caer en manos de los sajones. Aparecieron de entre las sombras y nos expulsaron de la ciudad. ¿Y las murallas de la ciudad? ¿Y los guardias? No atravesaron las murallas. Los guardias no los vieron. Fue como si surgiesen del mismo centro de la ciudad. Cuando vi los incendios, ya habían matado o capturado a muchos. Soma, nuestra Jalscona, llamó a la retirada y nos refugiamos en estas ruinas. Pero nos separamos en pleno caos. Fue al noreste, a las ciénagas, con la mayoría de los hombres. Si pudiésemos, la seguiríamos. Necesitamos su puño de hierro. Buscaré a Soma y volveré con ella. Espéranos. Se habrá adentrado en la niebla de las ciénagas. Tu mejor opción es buscar su dracar. Síguese. Ponedlo a cubierto. Cubrid de musgo la herida y vendadla. Egil, mírame. ¿Te acuerdas de nuestro primer día en Inglaterra? Sujetadlo. Esos... Avalés... Gordos... ¿Cuántos cazaste? Sí. ¿Se le ha hecho? Volverás a cazar en un mes. Sales de la muerte como una valquiria. Pero no hay muertos para ti. Debes de ser Soma. Vamos a otro lado. Así podrán descansar. Un duro golpe. ¿Cuántas bajas habéis sufrido? Agradezco la pregunta, pero con toda la sangre y la muerte que nos rodea. Antes dime cómo te llamas y aquí has venido. Eivor, del clan del Cuervo. He venido a verte. Busco una amiga y una aliada. Entiendo. Soy Soma, señora de Cambridge. Aunque una orden de lunáticos desea despojarme del título. ¿La orden de los antiguos? No lo veo mal. Uno de ellos es el sajón llamado Whitmunt. Me robó mi ciudad y tuvimos que venir a estas ciénagas. Cuento con algunos soldados, pero mis tres consejeros han desaparecido. Si quiero recuperar Cambridge, los necesitaré. Háblame de ellos. Son los mejores. Mi círculo más íntimo. Birna, Galin y Liv. Es como si fuéramos de la misma sangre. Si doy con ellos y recuperamos tu ciudad, ¿puedo considerarte mi amiga y aliada? Si haces todo eso, puedes considerarme lo que quieras. ¿Qué pasó en Cambridge? El regidor Whitmunt nos la arrebató. No sé cómo lo hizo, pero no será capaz de conservarla durante mucho tiempo. Tiene partidarios fuera de la ciudad, pero este ataque ha sido desde dentro. Ha surgido del centro de Cambridge. ¿Quién es ese tal Whitmunt? ¿Y qué quiere? Un regidor enfurecido del viejo rey. O un amargado que ha metido sus pezuñas en Cambridge, solo para demostrar que puede. Ya había intentado derrocarme muchas veces, y esta vez lo ha conseguido. Busquemos a tus consejeros. Bien. Buscaremos signos de sus barcos a lo largo del río. Si nos damos prisa, daremos con ellos antes que los lobos. Ahora la niebla es un obstáculo más que un escondite. Iluminemos el camino. Arde intensamente, brillante lobo de la rama, y guía hasta casa a los guerreros de Soma. Arde intensamente, brillante lobo de la rama. Sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Que es insensato buscar a tan pocas personas en las ciénagas. Dijiste que esos soldados eran los mejores, eran vitales para recuperar la ciudad. ¿Piensas que eso es insensato? En absoluto. ¿Y por qué yo así? Tienes aspecto de ser alguien a quien le gusta la soledad. Un viajero solitario para quien los soldados no son más que despojos de la guerra. ¿Por dónde? No. 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 Ergui historia. ¿Tú eres tan amable? He tenido un día de perros. Atraviesa la niebla, Liz. Sigue la almenara. Nuestro campamento está a sus pies. Volveremos cuando encontremos a los demás. Iremos directamente al campamento. Y todos estarán listos cuando vuelvas. Que los dioses te favorezcan. Liz parece una persona muy íntegra y recta. Su código de honor es estricto, más que el de la mayoría. Y fabrica los mejores barcos que he visto en mi vida. Su código de honor es estricto, más que el de la mayoría. Y fabrica los mejores barcos. Esta cabaña está rodeada de sajones. Quizá haya daneses encerrados dentro. ¡Eso es! ¡Venga! ¡Cansaos! ¡Sontar a mis locos que ni podéis abrir una puerta arrancada! ¡No te muevas por los lados! ¡Y tú me dejás los pies cuando te pisoteé la cabeza! Esa es Birna, sin duda. La distinguiría aunque me metiese la cabeza en un brazo. Esa es una persona muy savona. ¡No te muevas por las puntas! ¡Ay! ¡No te muevas por las puntas! ¡Oh! ¡Soma! Me había parecido oír a alguien. No se nos ha dado mal. Estaba pensando en fundar una nueva ciudad. Esta casa sería la primera. Birna, he levantado un campamento cerca, a los pies de una almenara. Nos veremos allí cuando encuentre al resto. Gracias, Soma. Y a ti también, rayo de sol. Ahora iremos al campamento. Cuando volváis me encargaré de que todo el mundo esté cantando y bailando. ¡Virna! Es como una vir. Creo que este es el dracar de Virna. Me cuesta distinguirlo debido a su estado. Necesito ver con tus ojos, amiga. Lobos. Han rodeado a alguien. ¡Soma! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven a vernos cuando puedas. ¡Suscríbete! ¡Los berserkers no deberían montar! Todos los soldados han acudido a la luz de la Almenara. Mañana habremos recobrado fuerzas y podremos recuperar nuestra ciudad. Todavía no he hablado de eso con Liv, Virna y Galin. Tras los errores que he cometido, me preocupa lo que piensen de mí. Te agradecerán que arriesgaras la vida buscándolos. Yo lo haría. Por el martillo de Thor, me alegra que estemos juntos. Pese a todo, Galin, te veo... desmejorado. No lamentes la muerte de tus hombres. Nos estarán esperando en el salón de los caídos, cantando en tu honor. Gracias, Jarl Scona. Liv, podrías con cualquier tempestad. Me alegra estar de vuelta, Soma, y unidos. Quiero que sepas que te seguiría hasta el corazón de la tormenta si lo pidieses. Virna. Es un alivio que estés viva. Es un alivio estar viva. Muchos cayeron en combate, pero aún los tengo a vosotros. Eso me convierte en la guerrera más afortunada de Midgard. Y Eivor, has demostrado de sobra tu valía. Ayúdanos a recuperar nuestra ciudad y habrás ganado una aliada. Cuenta con mi espada. Por Cambridge. Esta noche descansaremos para recuperar las fuerzas y el buen juicio. Y al romper el alba, reconquistaremos Cambridge. Pasa la noche con nosotros. Disponde cuanto necesites. Lib, Soma me ha dicho que eres el constructor de sus barcos. Así es. Cada uno con una quilla afilada, un mástil robusto y un poema grabado en el casco para alabar al drenger que tiene al mando. Un dracar pesa como el destino. Tan solo madera entre un fangoso lecho marino y tú. ¿Hay mejor sitio para poner unos buenos versos? Ninguno. Me alegro de luchar a tu lado, Liv. Yo también, Eivor. Gracias de nuevo por sacarnos a mí y a mis hombres del cenagal. ¡Garling! ¿Me equivoco? No te equivocas. Y tú eres Eivor, el luchador infinito. O el guerrero eterno. Es un nombre glorioso. Muchas gracias. Cuando te encontramos tenías problemas. Y tanto. Perseguido por sajones, ensangrentado y arrojado a la ciénaga para caer en el regazo de los bandidos. Y luego, lobos. El gran día siempre llega. El día de nuestra muerte. Lo importante es cómo lo afrontamos. Y puedo decir con orgullo que estaba listo. Bueno, me alegra saber que todavía respiras. ¿Tú eres Virna? Sí, y tú Eivor, rayo de sol. Atraviesas la niebla igual que el calor derrite el hielo. Te veo animada para lo que cabría esperar. La emboscada, perder vuestro hogar... En este momento, sí. Pero, ¿lo has sentido? El momento ha pasado. Ahora debemos vivir el siguiente. ¡Es un regalo! Me alegra contar contigo, Virna. Me gustas, Eivor. No sé si vas a ayudarme o a pasarme por encima, pero disfrutaría de las dos cosas. Amanece el día y el aire es como un tónico. ¿Estás preparado para el combate? Reconquistaremos tu ciudad. Me gusta oír eso. Reúnete conmigo en la puerta oeste de Cambridge, que es donde estamos congregados. A ti no te gusta recibir órdenes de nadie excepto de tu Jarl. Yo lucho por Sigurd, por nadie más. Mientras estés en este barco, Dag, lucharás por mí y por la lealtad de Soma. Dos equipos escondidos, uno a cada lado de la puerta. Os moveréis al recibir la señal, no antes. Wigmus. Wigmus, ladrón de honras, sé que estás ahí. Devuélveme Cambridge, Wigmus. No tiene por qué morir nadie más. Hablemos de esto como señores. ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite. Mi valía es heredada, pagana. Yo nací noble. A ti te arrancaron de los brazos de un gigante. Yo levanté esta ciudad. Convertí una choza de barro en un próspero puerto. Y ambos sabemos que sin mí, echarás a perder su riqueza. ¡Marchaos! Volved al fango al que pertenecéis, paganos. Wigmus, Wigmus. Vamos a intentarlo otra vez. Sal de Cambridge. Puede que cuando vuelva a mis manos, te perdone la vida. ¡Bah! Cambridge es mío. Soy su dueño. Y pienso extirparos de esta tierra como a la podredumbre de una herida purulenta. Deja que te dé un consejo, viejo oso. La mejor forma de evitar el pus en las heridas no es usando el cuchillo. Es usando fuego. ¡Bah! 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 Ha llegado... No hay tiempo. Hay que liberarla antes. ¡Bah! 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 1-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-7-6-9-6-6-7-6- sobrev merit. Conmigo, hermano. Ahora lo pagarás por eso. Hora de morir. Te tengo. No debemos bajar la puerta. Hora de fuego. Wigmoon. No puedes esconderte de mí. Ven y afronta tu muerte. Víboras paganas. Wigmoon se ha ido. Ha huido. Ha huido. Un menudo. Te luchan por Wigmoon. Morirás. Seguid mi paso. Te voy a encartar. Maldita sea. Maldita sea. Prueba esto. No. 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 pieza clave en el ataque. Cambiaste las tornas. Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad. Miraos todos. Guerreros. Bellos. Gallardos. Y sangrientos. Sí. Combridge vuelve a ser nuestro. Mañana seréis los que extinguiréis los últimos Juegos de Guiamun. Pero hoy, esta noche, lo festejamos como dioses. ¡Eh! ¡Eh! Mi clan da las mejores fiestas, como habrás comprobado. ¿Te has divertido? Pues sí. Pero estabas celebrando o de luto. Parecías indecisa. La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante, la ciudad estaba a rebosar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas. Como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad. Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel tres personas de mi círculo más íntimo. Y yo. ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galen y Girna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad, pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galen, Liv y Girna a destruir a los hombres de Whitman que quedan en el condado. Ve con ellos, trabaja con ellos y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averigua quién me ha traicionado. No puedo concebir una traición más deshonesta. Alguien dispuesto a romper juramentos así tiene que mostrar alguna falla. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eivor. Cuenta conmigo. Gracias. Revisa todo lo que quieras a tu antojo. Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar Cambridge. De lo poco que conservo de mi familia de sangre. Este túnel conduce a la casa comunal. El traidor lo señaló con una cruz amarilla y dejó el camino abierto para que entrasen. El traidor debió de salir por aquí con más gente para dirigirse a la orilla del río. Un rastro de pintura amarilla. Un rastro de pintura amarilla. ¡Largo! ¡No te acerques a mi castillo! ¡Alájate de mi prole! ¡Mis dulces felinos! ¡Fuera, danés grandullón! ¡Fuera, ratas! ¡Fuera, ratas! Alguien llevó este cubo de pintura amarilla hasta la orilla del río. Pintó rápidamente un dracar varado aquí y zarpó con aliados que eran la tripulación del navío. Soma, debería conocerte para entender mejor a tu gente. ¿Cómo alcanzaste el rango de Jarlscona? Gudrun, mi rey, comandaba el ejército de verano. Cuando marchó contra Wessex, me ofrecía a defender la ciudad. A fomentar el comercio para tener un ejército fuerte cuando volviese a hacer falta. Gudrun accedió. Levanté esta ciudad desde casi la nada y me enamoré de ella. Perderla fue una puñalada en el corazón y recuperarla ha sido un bálsamo. ¿Por qué amas tanto Cambridge? Quedé huérfana muy pequeña, pero conservo el recuerdo de mi familia. Llevo toda la vida buscando otra. Cambridge es para mí mucho más que la plata que genera. Es donde he creado una familia para cualquiera que la necesite. Errantes, contrabandistas o artesanos. Si descubro al traidor, ¿qué harás con él? Morirá por mi propia mano, sin dolor ni humillación pública. Traidor o no, ese malnacido está entre mis allegados, mis amigos, mi familia. Solo yo cargaré con la culpa de su muerte. No quiero enturbiar la mente del resto. Con eso es suficiente. Eso es todo. Buena suerte, Eivor. Gracias por tu ayuda. ¿Viste algo extraño, la noche del ataque? Ahora que lo pienso, uno de los Dracar no estaba donde suele estar siempre. Estaba varado más al norte, en la orilla del río. ¿Dónde? Al noreste de aquí, a lo largo de la orilla. Pero de eso hace unos días quizá ya no esté. ¿Qué tal de aquí? ¡Hag digo 5! ¡Gracias!